¡Vamos! ¡Timbre! ¿Quién será? ¿Alguien pidió un delivery? ¿Rachel o banito? O que sea rachel para que cocine ya. Uy, que sea rachel. ¿Para que cocine? Mírame, porfa. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. No, al revés. ¿Al revés? Es que vienes aquí a comer. Vengo viendo todo. Mira, mi amor, esto va a ser el regalo que más vas a amar a partir de ahora. No importa lo que te traigan. Mi primera caja de pamper, señores. ¿Rachel Cruz? No importa lo que te traigan. Caballero, vengo viendo en el... Vengo viendo en el carro que había bandejas de comida el programa pasado. Y hoy hay datos de tú, no entiendo. Porque es para ti para que cocine. Prepárate. Me encanta que sepan lo que puedo cocinar. ¿Alguna receta de bebé? Miren la familia, ¿sabes? Mis artículos con las latas son los mejores. ¡Rachel! ¡Ay, mi amor! ¿Y esto también? Bueno, esto es una alfombrita para que cuando el baby esté atormentadito, que va a estarlo al principio, pues tú lo pones ahí y le vas a poner unas cositas encima del móvil, que es lo que le colocas arriba y él va a entretenerse con... ¡Ay, Rachel, gracias! Ya la mía se le quedó. ¡Gracias! Mi primera caja de pamper, señores. Oye... Voy a poner esto por acá. Mira todo lo que te está esperando. ¿Quién es para escoger? ¡Rachel, bienvenida! Escoge ahí lo que vas a hacer, lo que vas a cocinar con eso. Mi amor, yo con eso... ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer... ¿Qué puedo hacer? Esto no voy a hacer un sofrito. Ahí está yo. No, pero te picamos la cebolla, ¿eh? Todo demasiado. Mi amor, un tuna melt. ¡Wow! ¡Un pano de alun! ¿Un pano de alun? Oye, oye. Es que no les gustó a mí eso. No, no, yo no sé lo que es, pero son olivos. Sí, es verdad que son las diferentes. Si, amor. Mira, parecía un tuna con miel y cositas así. Pico de una cebollita. Aceítico de oliva. Unas aceitunitas. Y eso va para dentro de un pan. Y búscate la vida, mulato. Búscate la vida, mulato. Si no, también. Eso. Pancito y eso es... Oye, eso es baja cocina. No es galleta. Eso no es eso, eso es baja cocina. Discreta. Mira, aquí hay galletitas. Rachelita, la noche prometen. Bueno, dime. Tenemos mucho de qué hablar. Es... Preciosa. Ay, ni tanto, caballero. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Sí, Rachel. ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¿Qué cosa es duro? ¡Todo! ¡Es duro! ¡Es duro! Tienen unas ganas de que ya se sienten así, tocan pie, no sé, como la estudia. ¡Ay, Dios mío! ¡Disfruta los procesos! Sí, 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 sí. Ahí estoy. Pero bueno, tengo que recuperar. ¿Estás loco? Vamos a empezar a dormir, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gana de dormir, caballero! ¡Ven para acá! Niña, duerme. Ponle eso aquí y duerme. Tú pónselo para no lo mires. No mires el audífono mientras lo pones. Tú duermes. Aprovecho. Cuando esta gente esté en producción chequeando todo, aprovecho y duerme. Bueno, ya vamos a entrar a Insustancia con Rachel Cruz. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero este fin de semana también fue un fin de semana cargado, Ciro. ¿A que sí? ¡Sí! Yo quería hablar de eso porque ella estaba hablando de que iba a hacer un pan con atún. Y con pan con atún criaron a chocolate, el reggaetonero. ¡Ay, Dios mío! Y por eso ese hombre, este fin de semana, se creyó que era el sol de México, Luis Miguel. ¿Pero por qué? Porque lo emuló gastando, o sea, se le acercó. Coño, Fede, no, no, no. Le tiró un micrófono al público como el sol de México. ¿Pero cómo fue eso, caballero? Sí, 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 el hombre... No, que tú no estabas. Se le dio... Señores, lo deseó. Lo deseó. ¡No tiene nombre! Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, se insultaron. Espera. Allá va. ¿De qué? ¿De qué? Dime algo. ¿Pero tú sabes a quién le tiró el micrófono? ¿A quién? Al promotor. Al tipo que le paga a papi. Le tiró el micrófono a su promotor. Sí, a su promotor. Sí, a su promotor. Y yo digo, de verdad, mira, yo veo esto. Yo digo, bro, mira, a mí me molesta de alguna manera. ¿Sabes por qué? Porque este país le ha sonreído a ese hombre, brother. Le ha sonreído de una manera tremenda. O sea, y ha sido una, otra, otra, otra. Pero joder. No es justo. Pero yo no puedo esperar otra cosa. Oye, pero venga acá. ¿Tú crees que lo has hecho o que esté emulando realmente lo que dice Ciro con el Sol de México? Luis Miguel lo hizo también. Bueno, sí. Sí, pero el problema es que tú no sabes que Luis Miguel cuando tiró el micrófono se quedó en la primera fila. Pero el chocolate tiene un brazo tan fuerte como el de Arroz de Chapman. Y lo que tiró fue 90 millas. Pero bueno, vamos a parar aquí con el Sol de México. ¿Qué fue lo que hizo Luis Miguel? ¿A quién se lo tiró? ¿Al sonidista? Al sonidista. Qué locura. Seguro estaba a los efectos de algún estupefaciente. Ay, por favor. Es muy bueno menos más reservado. No, 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 pero. Es verdad lo que dice Rachel. Es que tú puedes esperar. No, no, no. Ahí ya fue. Caballero, ese es mal. No, que soberbia, no. Él no tiene el más mínimo sentido común de nada. Qué malcriada, eh, por Dios. No, no, de todo. ¿Qué cosa es eso? Hay heridos, heridos y cosas y historias. Sí, sí, una de las personas que lo llevaron para cuidar a este señor. ¿Estás hablando de chocolate? De chocolate. De chocolate. Una herida de veintitantos puntos. ¿Por el micrófono? Sí. No, después de... Ah, después de... Una reyerta. Una reyerta. Una tricina. Lo más cómico. Lo fueron a buscar a lo que... Y siguió... Ahí va a ser preso. Y salió... No, no. Y lo más triste de eso es que se fue en Oregon. Dios. Por aquí. O sea, va a ser preso. En un estado de... Písanlo. Es fue una directa. Qué locura. No tiene que saludar porque estaba en su... Escucha eso. Eso es lo que trae eso. La policía venía a llevarse los presos y dice... Perden. Que yo estoy en una directa. Una directa. Tipo Marcos forestal, el policiador. Un accidente y se grabó una directa. Y la mujer quemándose dentro del carro. Esa es una locura, caballero. Qué locura. La locura no termina. La locura no termina. La locura no termina. La locura no termina. Este fin de semana le hicieron un homenaje al personaje que vi en la obra aquella. Bienvenido, ¿te acuerdas? Sí. El Ministerio de Educación le hizo un homenaje. Míralo ahí. Bienvenido con B. Las dos veces. Bien. Está bien escrito porque es con B. Pero... ¡BENIDOS! 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 ¡ANTE EL DE P Y V VA M! ¡DOBLE FALTA ANTOLAPÍA! No, no, no. Escucha. ¿Tú sabes lo que me llamó la atención a mí? Que la B. Que está mal escrita. Está borrada. O sea. Que eventualmente eso estuvo bien escrito. Y ella dijo, ¡espérate! Que me confundí. Y puso una B. Exactamente. O sea, ¿y hubo corrección? No, y hubo. Claro, y hubo. Alguien quedó. Mira este, Dios, qué bueno. Porque manejaron la pos... Sí, no, no. CERMANTE. A raíz de esto, a raíz de esto, nuestro amigo Caro Cuña se puso, como yo dije, se puso, se puso en modo ratatatatata, y luego tenía que darle mucho. Vamos a impresionar de lo que bajó, lo que bajó. Fíjate, fíjate, que se ganó la comida en el caso Iguan Cameo. Iguan Cameo se lo dijo, ¿te ganaste la comida? Bajanda. Bajanda con un buen. Ay, yo mi nombre de Doria. Es genial. En el marco que sucede esto, es interesante. El inicio del curso escolar. El inicio del curso escolar, y hace apenas una semana, la ministra de Educación, o la viceministra de Educación, bajó una carta tremenda, un tuit tremendo, donde decía que las universidades de Cuba, o sea, que no se sienta revolucionario, comunista, o no, 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 no está preparado para ser profesor de Educación. Y la ministra de Educación dijo que no podíamos criticar, así que por lo tanto, que lo cambio de uniforme rápido. La ministra también dice que los cubanos que viven fuera de Cuba, no tienen derecho a cuestionar, ni a plantearse, pero te voy a decir algo, Ferdi, te voy a decir algo, si deprimente es ver esa imagen, más deprimente es que el propio Ministerio de Educación de Cuba retuiteó la imagen de la falta de ortografía, para no hablar del fotógrafo o la fotógrafa que la tiró. Pero señores, eso no pasa por varios filtros que alguien diga, señores, esto hay que ponerle coto, esto hay que pararlo, uno no se hace eco de lo malo, a no ser que los que, como nosotros que lo estamos criticando y nos estamos divirtiendo con eso. Eso es lo más peligroso, que para llegar a donde llegó, tiene que haberlo visto mucha gente. Exacto. O sea, tiene que haber sido algo, hasta si tú estuvo casi 24 horas estuvo publicado ese tweet, y después otro, también lo estuvo 24 horas. Porque además, yo recuerdo en la escuela, que no todo el mundo tenía buena ortografía. Y no digan nada, porque entonces eres tú quien quiere dañar. Ok. Sí, sí, sí. O sea, lo que daña realmente la imagen de nuestro país son cosas como estas, no que tú digas o que tú te manifiestes sobre cosas como estas. Y tú me irás fuera y nos puedes criticar. Dice Ana Margarita, Ana Margarita Suárez, que es top fan de nosotros, dice, esa ministra salió de un caracol africano. Pero las cosas que pasan en Cuba, la verdad, son increíbles. Dice Dunia Carvajal, grande Rachel Cruz, en casa, alabao. Ese es de Pineda de Río. Ese alabao es de Pineda de Río. Molina Elizabeth, qué cosa más grande, qué dice el chat, caballero. Yo no me aguanto más, yo no sé qué dice el chat, pero yo no me aguanto más. ¿Qué hay ahí, mami? ¿Qué? No puedo más con esto, yo tengo que acabar de demostrarle a la gente lo que hay aquí adentro. Bueno, pues enséñanos, enséñanos, viva música. ¿Ustedes quieren verlo? ¿Ustedes quieren verlo? ¿Verdad que sí? Ahí tienen nuestra tarjetita de VIP joyerías. Y ellos han tenido la cortesía de darnos este anillo de 14 kilates. Un valor de 300 dólares y es lo que vamos a estar rifando el próximo lunes. ¿Qué hay que hacer? Delicates. Delicates. Y también al sorteo. Pasas al bombo y te puedes llevar este anillo el lunes. Ahí está. Dice Rachel, ¿qué puedo hacer para tener el anillo? Bueno, también pudieras cogerlo e irte conmigo. Una pregunta, ¿y si alguien de Cuba participa, el anillo se le puede hacer quedar? Se lo hacemos llegar, por supuesto, por la cubana traves. Si alguien de Cuba participa y se lo gana, pues está seguro que ese anillo va a pagar. ¿Y si es el compañero Ulises Rosales el toro? No, no, no. ¿Por qué tú me tienes que hacer? ¿Por qué ese compañero le fue destituido? ¿No crees que ese compañero le ponen un anillo de moringa? ¿Qué pasa? Ulises Rosales el toro. Está en el toro, está en el toro. Señores, Ulises Rosales el toro. ¿Saben de quién estamos hablando? Hoy salió. En la prensa. Sí, la noticia que ha estado dando vueltas por las redes. Lo han, yo diría que destituido, pero no sé. Se han dado funciones y ha pasado este señor a atender lo que es el tema de la moringa a nivel nacional. Digamos que el Instituto Nacional de la Mota. ¿Cuántas proteicas? Sí. Y ha dado la misión de, parece que desarrollar una, digamos, una nueva especie de moringa. Una moringa más poderosa. ¿Tú sabes por qué tú estás desinformado? Porque tú no lees el diario más exquisito en las fuentes de Cuba y del mundo. Exacto. Si tú leyeras el lumpen, tú supieras que el compañero Ulises Rosales el toro va a desarrollar un híbrido. O posiblemente dos híbridos. Uno. ¿Una moringa con marihuana? Ese es uno. Ese es uno. Sí, ese es uno. Según el titular del lumpen hoy, los familiares de Rosales el toro lo han asegurado que van a mantenerlo al extranjero. Y en la noticia aparece un párrafo donde una hija de Ulises Rosales el toro les recuerda que ella se graduó en Cuba en una tesis en la cual ella lograba hacer un híbrido entre la planta de moringa y la planta de cannabis. Tú no sabes lo que es el canal, la marihuana. Entonces, esa puede ser una teoría. Está haciendo falta. Ahora. No, ya está haciendo falta el tubo. Escúchame, escúchame. Oye, oye. Oye, oye. ¿Me entiendes? Ajá. Y otra que tenga un híbrido con un telito proteico que cuando la gente la pruebe diga, ¿qué, morrongón? Oye, oye, y ese lenguaje, y ese lenguaje, duro. ¿Ese es el cruce genético? ¿Ese es el cruce genético? Esto no es así. No. Oye, vamos a dar las atenciones y vamos a saludar el chat. Por favor, muchachones, quiero mandarle un besito a Carla Sánchez Avila. Ella de Orguín vive en Austria y nos está viendo. Estaba reclamando que por qué no la saludamos. Casito. Dice que vive en Innsbruck, ciudad del Techo de Oro. Guau, muy bello. Rache, amé González, él era vecino mío, te dice que te da la bienvenida al show. Sí, gracias, amé. Estaban diciendo, Rache, que qué linda has quedado después del embarazo, después de la luz. Que qué bonita estás. Y ya, Daisy, si tú compartes este show, no tienes que postear las fotos. Si compartes el show y eres de las que más lo comparte, que lo vamos a decir al final, pasas directamente al bongo para ganarte la niña. Molina Elizabeth, saludos desde Cuba. No lo quitaste. No, Molina Elizabeth, saludos desde Cuba. Dice que está utilizando sus megas para conectarse con nosotros. Que por favor, le hagamos la recalga. Eso recalga. Escúchame. Dele a Elizabeth que ponga su número de teléfono que yo le garantizo la recalga. ¡Qué cosa! ¡Eso va por mí! ¡Eso va por mí! ¡Vamos, señor! ¡Eso va por mí! 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 En el chat están apoyando la iniciativa de Ciro de la marihuana. Dice que votan la moringa y se hacen ensaladas con marihuana. Ciro, te tomaron la palabra. ¡Eso va por mí! 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 ¡Eso es el mundo que no tiene sponsor pero tengo billete! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ciro! ¡Da la cara! ¡No! ¡Eso no! ¡Ciro va a bajar el billete! ¡Así no nos entendemos! ¡Así no nos entendemos! ¡Ciro Cuartel da el billete pero no le da la cara! ¡Esta agua de cuartel! ¡Ah! ¡No, no! ¡Es del turacán! ¡Es del turacán! ¡Es potable! ¡Es del turacán! ¡Es del turacán! ¡Es del turacán! ¡Y le manda besitos raros! ¡Ciro es yerbero! ¡Dice a la margarita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Cameldeis está de vacaciones en Puerto Rico, gozando de la papeleta. ¡Verdad! ¡Hola! ¡No puedo comprar moringos en Navarro! ¡Sí! ¡Una cápsula de moringa! ¡Claro! ¡Hola! ¡Esta es América! ¡Aquí hay de todo! ¡Origa! ¡Y soya! ¡Exacto! ¡Claro! Lo que pasa es que aquí es... Si llegas aquí a... Además, si tú dices... ¡Ay, yo necesito relajarme! ¡Y hasta los mismos que trabajan ahí! Te dice... ¡Mira! ¡Llama a este tipo que es sociomín! ¡Chicos! ¡Se acabó la jodadera! Entonces, ¿verdad? Vamos a hablar con Roche. A la reservado. Y que pase el desgraciado. Besito a Andrea, que también nos estás viendo. Y siempre te conectas con nosotros, gracias. Elvia Gil, que está también conectada, siempre está conectada con nosotros. Reservado. Sí, claro. Se nos ha ido la vida en el reservado ese. Oye, familia. Hoy nadie va a hacer café. Bueno, yo no hago. Déjame hacerlo a mí, por favor. Sin sal. No, en café de hoy, él no puede hablar. Ah, en café con sal, ¿por qué? Autoridad en la cocina. ¿Por qué estás fetuda, Natalia? Porque la mente no hace Carmen. Así que Natalia no hace rico. No, no, no hace que me hagas milísimo. Yo fui marquista. Mira. A mí me gusta estar del lado tuyo. Me colaboras. Tú sabes que tíos somos una parte explosiva. Me colaboras con este intelecho. Con lechita, dame. Gracias, claro. Me colaboras, me colaboras. Como se veía que has ido a Colombia. ¿Me colaboras? Ay, qué pereza. Con mucho gusto. Con mucho gusto te colaboro. Bien, pues. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿cómo te sientes tú? Bienvenida. Bien. Es verdad que estás muy linda. Gracias. Después de dar a luz. Oye, yo compartí una cosa que... Pero aquí no cabemos otros países. Ah, chicos. Un escrito con fotos de padres antes y después de París como le cambió la mirada. ¿Verdad? Sí. ¿Sientes que te ha cambiado la mirada después de París? Sí. Bueno, a mí me ha cambiado la mirada de antes. La mirada cambia. Pero sí cambia. ¿Por qué cambia la mirada? La mirada cambia por... Por el cansancio. Ok. Y porque uno crece. Y no te das cuenta y sí cambia. Llega un momento donde los miras... Ahora cuando hicieron el reto ese hace poco, de los 10 años, todo el mundo empezó a poner la foto de 2009, 2019. Buscó una foto de muchos ruidos. Que era más o menos esa etapa. Y es increíble. No que era una niña. Que obviamente eso también... Claro. En mi periodo de tiempo llevo a la niñez, a la adolescencia y llevo ahora. O sea, el cambio es más brusco. Es claro que mi esposa sabe amarilla y va a la secundaria. No, han pasado años también. Es lo que digo. El problema también es que en esos 10 años lo que toca es la adolescencia. Claro. Como de a partir de ahora en adelante a lo mejor el cambio sería menos brusco. Pero sí, como la frescura. No lo somos la frescura. La ingenuidad. Sí, la ingenuidad. La manera de ver. Eso que tú ves ver cuando eres joven y ahora estás viendo y ves. El cielo tiene una línea en su cara. Es otra cosa. Ay, mi bebé. Sí, sí, es verdad. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Es verdad? No tiene una línea en el caballero que... A verdad. Es verdad. No, pero es verdad. Ay, gracias. Llegó tres meses de... Mira, yo lo que voy a hacer es que te voy a grabar ese pedacito y te lo llevas. Sí. Se te sienten mal escuchada. Mira, claro. Me hago un niño haciendo así, repitiendo. Gracias, gracias. No tienes una ruga, no tienes una ruga. No tienes una línea. Claro, porque te sientas que son muchas veces. Es verdad. Bueno, y muy querida. La gente quiere saber de tu vida, quiere saber interioridades después que diste a luz. Tenemos 400 personas conectadas en YouTube y casi 200 en Facebook. Gracias a todas las personas que están conectadas. De verdad, Maka, la gente te quiere mucho este show. Claro que sí, mi Rache. Rache, lo primero que tú hiciste en televisión fue Mucho Ruido. Sí. De hecho, no solo 28 más. Si no, que era... No tenía 26 años. ¿Es motivo de expulsión de la escuela? Sí, sí. Ah, no, no lo dejamos. ¿En qué año fue? 2009. 2009 salió 2008. Tenía 27 años. Hace 10 años. Tenía 27 años. Pasaba que las series de adolescentes las hacían gente grande. Es verdad. Las hacían muchachos de 22 y 23 años. Nadie se tragaba eso. Qué bonito se trataba, pero aunque tú trates, es una edad muy específica. Entonces, gracias a Dios, yo creo que también por la producción que tuvo. Y a Mariela, la directora. Mariela. Que luchó. Sí, luchó mucho. Cuando digo luchó mucho, luchó eso y todo lo demás. Y también como habían tantos actores consagrados que formaban parte del proyecto y que también formaban parte de la escuela, un poco como que se solidarizaron. Estoy un poco más lenta. Eso te va a pasar. Aprovecha y hablas rápido ahora. Dijeron que se olvidaban las cosas. Sí, te quedas como... Y no sabes que estás... Y la palabra es muy fácil, pero no te la sabes. Ya. En fin, debe ser el cansancio. Ellos se solidarizaron. Sí. Hicimos las pruebas de finales montadas ahí mismo en los sets de grabación. Estábamos súper agotados. Y lo está poniendo. No, la serie paró el peso. Se acabó el último capítulo y empezó otra vez el primero y la volvieron a poner pegado. Sí, sí. Porque creo que eran 30 capítulos, no eran muchos. A nosotros nos tomó la vida, pero eran muy poquitos. Yo recuerdo que... Lo que recuerdo de muchos ruidos es que pasamos mucho frío. Ella hizo una selección. Ella era un de ser protagonista. Y a cada muchacho, ella le colocó un actor de grandes líos. Todos. Todos. Nosotros no tuvimos... Y te estoy hablando de que los personajes de los actores grandes, si tenían dos escenas en toda la serie, eran muchos. Eran unas cositas así, unas apariciones muy esporádicas, pero todos eran grandes. Entonces, cada vez que tú tenías tu escena con tu pariente, con tu papá, con tu abuela, en mi caso, con tu tío, con quien sea, con tu maestro. O sea, lo que más hicieron fueron ustedes, que eran los profesores, pero los padres y los familiares, era una cosa impresionante. Pinceladas, pinceladas. Sí, y fue muy bueno para nosotros. Fue empezar con el pie derecho. Es una manera de tejerlo o así, maestra maestra. Sí, para que también los jóvenes que comenzaban estuvieran calzados con los actores. Y te da seguridad, por supuesto. De todos los actores con los que trabajaste ahí, ¿de quién aprendiste más? Bueno, Marta, fue una bendición. Sí. No solo en la parte actoral, sino... A nivel humano. Todos conocemos a Martica. Y además, y la preparación. Cómo llegaba esa señora, tenía marcados todas sus cositas. Nosotros estábamos, eventualmente estábamos, estábamos concentrados, pero mentira, en algunos momentos estábamos... Y cuando yo veía a esa señora preparada, tan puntual, tan atenta, tan... Profesional. Yo tenía escenas tan largas y ella tenía dos o tres bocadillos y yo la veía tan concentrada y yo decía, ay, yo tengo que... ¿qué? Y indirectamente te enseñaban, te traban. Además de, bueno, de la persona que era, que hasta el día de hoy, cada vez que Marta puede llegar a esta ciudad, yo trato de ir y darle un beso. Porque son efectos que se, que se, que se guardan para siempre. Claro. Rache, terminando tú, Mucho Ruido, te fuiste. ¿De cómo? No, no, no. Yo hice Mucho Ruido, con 16 añitos y después hice una novela en el 2010. Trabajé en un programa de, de videos clips también como presentadora. Hice un telefilme con Mariela. Estuve como dos mil, como cuatro años activos ahí, hasta que vine para acá. ¿Por qué viniste? Mi mamá se ganó el bombo. Yo era menor de edad, tenía 19 años y por consecuencia... Te tocó. ¿Y fue un conflicto para ti o por medio vecino? ¿O dijiste, sí, va, me voy, qué bien? No, fue para otro. ¿No querías venir? Para nada. Yo estaba feliz. Yo no... En mi casa tampoco era una casa donde todo el tiempo se hablaba de emigrar. Yo ni siquiera sabía que mi mamá tenía esa ilusión. Yo no sabía que mi mamá la habían puesto en el bombo. Yo no sabía nada. Mi hermano sí siempre quiso. Y mi mamá, evidentemente, también. Pero no era un tema que se tocaba en casa. Y yo estaba en el mejor momento, o eso pensaba yo. Claro, claro. Yo estaba feliz. O sea, ya a mí me llamaban, yo trabajaba, yo no tenía que hacer casting. Yo estaba en mi mejor momento. Sí, porque es bueno aclarar que no todos los muchachos que protagonizaron mucho ruido corrieron con la mejor suerte. No era nada. O sea, muchos de ellos no trabajaron más. No trabajaron más. Y yo tenía la referencia también de mis amistades graduados de la ENA, que eran excelentes actores. Porque, bueno, a veces también, tú sabes, el tema de la televisión tiene que ver mucho con rasgos, con casting. Y habían excelentes actores que a lo mejor no fueron, no tuvieron la suerte de trabajar en televisión, pero tampoco habían tenido la suerte de hacer nada. Ni televisión, ni teatro, ni nada. Entonces yo estaba, yo estaba feliz. Yo ganaba más que mi mamá arquitecta y mi papá. ¿Cuánto ganabas? Yo ganaba. La pirámide invertida. ¿Cuánto ganaba? La pirámide invertida. Igual, ubícate en la ENA. Yo porque te me lo digan. ¿Quiero saberlo? ¿Tres pirámide? ¿Cuánto ganabas? Y me fue muy mal. Porque mucho ruido, a nosotros no nos pagaron. Sí. ¿Y tú te recuerdas? ¿Por qué? Nos pagaban con pelliz. Porque eran estudiantes. Nosotros pagaban con pelliz. ¿Cómo que con pelliz? Pelliz y tu cola. Pelliz y tu cola. Pelliz y tu cola. ¿Qué me compré de eso? Sí, para un cafecito, cafecito. Nosotros no somos estudiantes. Y nosotros no nos pagaron. Bueno, tú diciendo eso, ya Michelle, mi esposo que trabaja desde niño en la televisión, en la televisión en Cuba, nunca le pagaron desde que ya Michelle era un niño. No nos pagaron. Dice ella que un día le prometieron una bicicleta y nunca se la dieron. Es decir, todos los años que él estuvo trabajando, hasta tener 18 años, no le pagaron un peso. Yo recuerdo, yo fui un niño actor. La política que hay en Cuba con los niños actores, que como los niños no cobran, porque tú no los explotas. Pero bueno, estás trabajando, aunque sean para los padres. Pero aquí se le pagaron. Quien único lo hacía era el Icai. Porque yo hice una película cuando tenía 8 años en Cuba y el Icai sí pagaba. Pero con conclusiones. Yo hice una conclusión cubano-brasilera. Exacto. Pero creo que le pagaba a mi mamá. Pero la televisión no pagaba. No. Yo la primera vez que gané un dinero fue haciendo la sombría manilla. Pero no solo eso, Lieter. Yo no cobré mucho ruido. Y después hice una novela de protagónica absoluta. ¿Y? Y tampoco me pagaron por pleto porque estaba en cuarto año de la ENA. O sea, como seguía siendo estudiante, me pagaron. ¿Tú no cobraste un peso por la novela tampoco? Sí, me pagaron la mitad de lo que debía ser. O sea, un protagónico, el más grande. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 19. Yo cuando estaba en el Icai, en primer año, hice una novela. Y no me pagaban porque estaba estudiando. Y los actores, el día del cobro, hacían una ponina. Así hacíamos. Y hacían una vaquita, uno ponía 20 pesos, uno ponía 30. Y yo recuerdo que era un Vega. Era el que cogía eso y me daba una parte a mí y otra parte a José Enrique Caballero. Entonces, porque tampoco cobrábamos. Pero ahí hay un dinero que está en el aire. Exacto. Porque hay un personaje que está presupuestado. Pero, claro, caballero. Por eso la preguntaba de la coproducción. Porque ya cuando es una coproducción, ya el dinero no solamente está del lado acá. Y ahí hay un tema de que se maneja el presupuesto correctamente. Y claro que tenías que tener tu dinero. Jean-Michel hizo una coproducción donde Jean era el protagonista. Y le pagaron 5 dólares. Y Jean-Michel dijo, wow, porque en ese momento el dólar estaba súper alto. Y estaba 100 pesos. Y Jean vio los celos a vistas porque eran 5 dólares por aquello completo. Y dice Jean que él tenía una escena en el malecón. Y como era una coproducción. Y eso es Juan. Bueno, a unos niñitos por tirarse el malecón le pagaron lo mismo que cobró él que era el protagonista. 5 dólares. Oye, a propósito de coproducciones y de pago y esas cosas, Jean, no se te olvide. En estos días voy a traer el cheque. Yo tengo un cheque, tú sabes, Jean, entonces no se... ¿Te acuerdas del... ¿Cómo es que se llama eso? Yo hacía como me lo contaron ahí va al programa ese. No, pero lo que te pagan, ¿dónde te pagan? El TV comercial. Derecho de imagen. El derecho de imagen. Derecho de imagen, sí. A mí una vez me llaman y me dicen, oye, tienes que pasar por el muchacho, fin de año. Era 29 de diciembre. ¿Qué tienes imagen? Pues yo tengo el cheque. Ah, ya. Y estos días lo voy a leer, Jean, y voy a mostrar el chequecito que me pagaron. Y respondiéndote a los actores consagrados, ya con trayectoria, le pagaban unos 4 mil dólares por protagónico. 4 mil dólares. ¡Oh, my God! ¡Pero si las maldas! Si viene a ser 4 mil dólares, no se va de Cuba, ¿viste? Que ya eso me con 4 mil dólares. Pero ya... 4 mil pesos cubanos. 4 mil pesos cubanos. Que son 160 dólares. Ajá. Sí, 160 dólares. Sí, más o menos. Y me pagaban unos 2 mil dólares. Pero mi protagónico era como de 3 mil. No era el... No me pagaban como... Aunque las figuras grandes no tuvieran mi nivel de protagonismo, igual les respetan su nombre. Porque trabajan en la escuela. Eso me pareció bien. A mí también me pareció bien. Años de trabajo. Exacto. Lo que me parece bien es la cantidad de dinero. No te acuerdo. Pero aún así, ganaba mejor que mi mamá. Claro. No, 2 mil pesos cubanos. Que ayudó a retornar todo el malepón habanero. O sea, yo ganaba con 16, con 19 años más que mi familia. No, no. Todavía hoy ya hay personas que ganan... O sea, es menos raro ver a alguien que gana 2 mil pesos. En esa época, 2 mil pesos, un médico... Tú estabas ganando 4 o 5 veces lo que ganan es. Exacto. Deprimente, deprimente. Yo me encontré muchos ingenieros trabajando... Una vez que estuve en el Riviera haciendo un trabajo por la escuela, por la universidad, me encontré al menos 2 ingenieros, uno trabajaba limpiando la piscina y el otro era jardinero y eran ingenieros. Y me decían que gano más aquí que lo que gano como ingenieros. Rache, ¿dejaste familia en Cuba? Mi papá. ¿Hace cuántos años no ves a tu papá? Bueno, mi papá no lo ves hace como 2 años. Yo eventualmente iba todos los años, pero ya hace como 2 años no vuelvo. ¿Y la relación con tu papá bien? Después del embarazo. No, seguro, no fue por el embarazo. Pero tienes que llevar a la niña. Tengo que llevar a la niña. Tengo que llevar a la niña. No se ponga más bonita. Sí. ¿Por qué? Pues no la meten aquí. No la comen aquí. ¿Qué tiempo tiene? Tres. Sí, no, está muy chiquitita todavía. Si aquí no la quieres ni sacar afuera, la voy a llevar aquí. ¿Y cómo fue llegar aquí y tu trabajo, reinsertarte en los medios? No todo el mundo tenía la suerte de reinsertarse. ¿Tuviste suerte para entrar a trabajar? Sí. Cuando estaba allá mi mamá me dijo, ya tienes una entrevista con 41, con Pedro CFC, del teléfirme que había hecho con Mariela. Sí. Que era un teléfirme que trataba sobre la constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando uno llega aquí, no es como es. Cuando uno llega aquí, es otra cosa. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos y dije, pum, de que, ah, llegó. Y tú te haces una idea de algo que realmente no existe. ¿Por qué idea venías tú? No, yo lo vine con muchas expectativas, ¿verdad? Porque eso fue una cosa de última hora y en realidad era una entrevista. No, no. Pero yo sí me imaginé que iba a ser complicado. Ok. ¿Por qué? Porque usted me iba muy bien y yo estaba muy feliz y no fue una decisión mía. Yo creo que cuando las decisiones son de uno las asume mucho mejor. Incluso aunque se equivoque o aunque le vaya mal, uno dice, bueno, esto yo lo escogí. Pero cuando uno no escoge las cosas es muy triste, es muy duro porque no tienes cómo justificarlo. Entonces, bueno, yo estoy aquí porque estoy, pero realmente no... Yo vine en Bacabuania. La culpa de este que es un marido social. Entonces vine y estuve en entrevistas y esas cosas y todo fue bajando, sí. Y el globo se fue desinflando. Eso era como un mes, yo creo. Y se fue desinflando. Sí, porque cuando ven que estás ahí, te llaman para acá y te llaman para acá y te llaman para allá. Conocí todos los canales locales y todo se fue desinflando, se fue desinflando. Pero nunca llegaste a poner un pie en el cementerio de los artistas. ¿Cómo le dicen? ¿Qué cosa es el cementerio de los artistas? Le dicen que Miami es el cementerio de los artistas. Ah, yo pensé que era otro lugar. No, no. Estabas desinflando. Estabas desinflando porque nunca llegaste a poner un pie en el cementerio de los artistas. O sea, el momento que te llamaron, te llamaron. Yo creo que todos los pies en el cementerio de los artistas. ¿No creen eso? Todos lo ponen así. Ah. Si no es al principio es al final. Sí. Caballeros no tenemos plataformas. No hay trabajo. No tenemos plataformas. No existen. Es lo más triste. No es que hay una alta, no es que ahora hay una etapa mala, ni que hay ahora las cosas se están reestructurando y tú vas a ver que pronto. No hay nada. No tenemos para dónde girarnos. Si no haces esto que estás haciendo, que es una bendición. Y créeme que todo el mundo no lo hace. Todo el mundo no echa para adelante. No lo haces. Si tú no haces esto en tu casa, no lo haces. Porque ¿de dónde lo vas a hacer? Es una pena. No. Entonces lamentablemente aquí todo tiene que ver con dinero, los billetes. Y los que tienen el billete no les interesa. Entonces estamos así como en una ola surfeando y viendo a quién se le ocurre poner algo donde uno pueda ir a respirar. Y es horrible. Es horrible. Es horrible. ¿Cómo llegaste tú al Happy Hour? Yo llegué. Ay Dios mío, tenía que haber estudiado. No hiciste la tarea. Esa fue la primera vez que llegaste aquí. Fue el doctor que menos trabajaste cuando llegaste aquí. Pero ¿cómo llegaste? ¿A quién te propuso? Me estoy tratando. Sigue hablando para yo tratar de acordarme. ¿A quién te propuso? Que ha perdido la memoria que está ahí. No me acordé, espérense. Te llamamos Carlucho, te llamamos un coquiñón. En un momento. Dejen a Rachel entrar. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Señores, el embarazo. Esto es una mujer que está recién parida. Por ver, ¿cuántas seis años? Y nadie me ha hecho esa pregunta. Pero la primera vez que me la hacen. Mi amor, ¿cómo puedes bajar el aire? Qué calor. No, está funcionando. Ah no, se acaba de apagar, por favor. No, nos ahogamos. No, 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 no. Cuenta. Bueno, ¿tú sabes quién me llevó a América TV? Alejandro Cantón. Alejandro Cantón me llevó a mí a América TV. Alejandro Cantón, sin conocerme, me sentó con Damián Romay. Sin conocerme. Bueno, para los amigos que están conectados con nosotros, que no saben de estas interioridades, ¿quién es Damián Romay? Damián Romay es el hijo de Omar Romay, que fue el amigo... Damián Romay era el dueño de América TV, fundador de América TV. ¿Y Damián? Eres el hijo de Omar. ¿Ahí hiciste muchos personajes? Muchos, sí. Muchos, muchos. De todos los personajes que hiciste, ¿recuerdas? Ahí va a la vida, vallera. De todo eso fue nada más, ahora fue a contarle lo que entré. ¿Cuál es el que recuerdas más? No, Rachen, mira. Es que no ha comido Rachen, no ha comido. Antes de llegar ahí, tú habías hablado de lo feliz que estabas en ese momento en Cuba, de que estabas en un buen momento. Hubo una ruptura y esa ruptura sucedió no porque tú decidiste que así sucediera, tuvieron que ver las personas, tu familia en eso. Y de repente caes en un lugar donde, obviamente lo que estábamos hablando, la patica en el cementerio. Por muy rápido que haya sucedido tu entrada al 41, hubo un impas. En ese momento, ¿cómo te sentiste y cómo te sientes hoy al cabo del tiempo, mirando hacia atrás, con esa decisión que tomaba un poco por ti? Cuéntame un poco de ello. Bueno, el impas fue corto, fueron unos 5 o 6 meses. No creo que en ese tiempo uno se atormente mucho, sobre todo porque es un proceso, un tiempo donde te estás aclimatando, donde todavía estás descubriendo dónde vas a vivir, aprendes a usar las tarjetas. Es demasiado tormento en ese momento para llegar a sentirse muy mal o muy arrepentida de lo que sea. Y realmente no lo sufrí tanto. Tuve esta bendición que ahora mismo si me preguntas cómo llegó Alejandro a mi vida, no lo sé. Pero sí me llevó allí y en el 2012 comencé a trabajar por cuatro años consecutivos ahí en América TV. ¿Cómo me siento hoy? Me siento bien. Es totalmente positivo el cambio. Me alegro de haber confiado en mi familia, obviamente en mi mamá, y en haber dado el paso, porque eventualmente esa sensación que yo tenía en Cuba iba a desaparecer. Eventualmente muy cortamente. Eso tampoco lo sabes, Rachel, discúlpame, porque pudiste haber hecho mucha carrera. Cuando tú dices, el futuro, el habría, el pudiera, pertenece a un mundo que... ¿Tú sabes lo que te lo digo? ¿O qué? Te lo digo porque la última novela que yo hice en Cuba ya estaba agotada. Ok. Yo sé que tú vas a pensar, ay, pero por favor, Rachel, yo no dejé de trabajar. Yo sé que no trabajé tanto, digamos, como tú, que tuviste tantos años en Cuba trabajando. Pero quizás como fue una cosa detrás de la otra, yo recuerdo que yo estaba en otro campo de esos donde yo estaba grabando. Que yo vivía en Alamar, yo era la última a la que buscaban, yo era la primera a la que recogían, yo era la... Sí, pero que le tocó hacer campo, pero no siempre haces campo. Después podías hacer una película que hacía en Ciudad. Total, pero bueno, fue mi experiencia. Yo me acuerdo que yo estaba sentada en ese van, y yo decía, Dios mío, qué ganas tengo de que se acabe esto. Y pensaba dentro de mí, ay, Rachel, disfruta lo que es la última novela que vas a hacer en tu país. Yo misma me daba cuerda para disfrutarlo. Yo estaba agotada. El problema también es que no siempre o pocas veces la cantidad de trabajo que hagas dentro de tu campo no es directamente proporcional con la felicidad. Yo conozco gente que tiene una carrera inmensa, y a las 12 días, aunque no estés trabajando en el ICR, pasan como que él no quiere las cosas para almorzar. En el ICR. Estoy hablando de gente muy grande. Y a mí me pasó ver esa gente y decir, yo no quiero eso. Exacto. Y estamos hablando de gente que yo los veo y se me, tú sabes, se me aflojan los pies del respeto. Sí, sí, o sea, yo estaba feliz. Vuelvo y repito, vuelvo a donde empecé. Yo no sufrí, yo no quise venir acá. Yo no, yo no te voy a venir a hacer una historia de que sí, ese fue mi sueño, que cada vez que yo escucho a alguien, todo el mundo quería venir. Todo el mundo está feliz. Yo no tuve esa historia, yo no te la puedo decir. Me acuerdo, me acuerdo que hablamos y me lo comentaron. Yo estaba, yo estaba, yo estaba muriéndome, yo estaba feliz. Lo que pasa es que yo confié en el tino de mi madre inteligente, confié en, también en que me dijo, bueno, Rachel, tú siempre tienes la opción de virar, pero no vas a tener la opción esta que estás teniendo ahora doblemente. Entonces, yo era una muchacha inteligente y yo no podía quitarme esa posibilidad de equivocarme o no equivocarme. Yo estaba feliz, pero sí sé que todo iba a parecerse mucho a lo que estaba haciendo. Todo iba a ir por ese camino. ¿Y fue? Allá, digo allá. Que todo hubiera sido muy similar a eso. O sea, ya yo estaba bien, no era que a mí me faltaba por experimentar muchas, muchas otras cosas. Iba a hacer más trabajos, pero iba a rondar por lo mismo. Entonces, siento que sí, que si eso se hubiese mantenido así, bendecidamente, porque vos viste, repito, todo el mundo no tiene esa bendición, igual hubiera sido, hubiera sido un poco complicado vivir así. Tú sabes. Bueno, retomando a lo que estábamos hablando en tu entrada a Miami, en el Canal 41, los personajes que hiciste, que fueron muchos. Le dieron otro color a tu carrera, porque empezaste a incursionar en el humor, que se usa mucho más de esta orilla, en esta orilla. De esos personajes que hiciste, ¿cuál atesoras con mayor cariño? Bueno, quedaron dos, que se quedaron ahí como bien, se trabajaron más, salieron más, ajustaron más, y por lo tanto se fortalecieron más. Que fueron Felito, y Lala, que es Lala, que es Lala, que es Lala. Felito es un personaje lindo, Felito me encanta, vamos a un pedacito. Felito, decían... ¿Fue que es Lala? No llame, por qué se está arreglando delante de mí, no se me... ¿Fue, me estás llamando y estaba haciendo unas cosas allá atrás con...? ¿Loco quién? ¿Con quién? Fel, oh. Oh. Es el Azo. Es el Azo. No, 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 tú, jamás. qué lindo lindo qué lindo ver esta escena que maternal me recuerdo lo que la hacía abuela y ni es celosa ni nada es saber que yo estaba con aquello está con tu novio otra y nada oígame quiere que le diga algo qué bonito ese personaje es muy lindo esos personajes salían del diario de la televisión en vivo que te da la posibilidad de que las cosas ocurran eso tú te pones a crear lo que no te sale no pasó que había una un sketch de carlucho que es de la madrina que recibía varios personajes y ese día tenía que entrar un hombre y no sé por qué pusieron eso y me dijo a todo el hombre y no sé hacer un hombre y entonces me puse el bigote y cuando entré hable así pero te juro por dios que no lo ensayé tampoco era nada del otro mundo eran como dos o tres textos era una rutina de estas que en realidad la protagonista era la madrina entraba decían algo y te digo y entré y hablé así y un hombre felito y entonces a partir de ahí empezamos a escribir algo para feliz pero sin mucha pretensión y fue funcionando de acuerdo a como se fue haciendo pero la bendición de la televisión en vivo que te hace descubrirte eso tú nadie en su sano juicio dice ok voy a crear un personaje porque a dónde va que hace y salió pasó empezó a gustar lo que se escribiera el gato rubio que es el único que tiene el cabeza para esa tontería y felito fue fue naciendo dicen dicen los que me conocen un poquito que es como mi alter ego me fascina porque dice las cosas que yo no diría y yo digo bastante sí pero bastante pero con él y además me sentía me siento muy cómoda con él bueno tenemos 300 personas conectadas en facebook y 500 en youtube 3 años y porque recién porque dejaste de estar con ellos porque en la vida todos son ciclos y ciclos y ciclones pero más ciclos que ciclos este es un ciclo fue un ciclo un ciclo te fuiste o te fueron fue un mes fueron un mes fueron a todos los amigos a todos los amigos aquí se puede saber no sé no sabes por qué te fueron por eso digo que fue un ciclo definitivamente no sé yo creo que fue en ese momento lo mejor que me pudo pasar y quién te fue quien te dio la noticia que te dijo hasta aquí hasta aquí como que nadie como que nadie como que nadie me hicieron como cuido tropical y vos manejando y cuando estaba llegando te llamaron y yo vio para atrás como que nadie me llamó como que nadie me llamó claro en conectivo que usted te llamó llamó como que nadie no se les habrá perdido mi número telefónico así que explicaciones pero tú tuviste algún problema antes para eso con carlucho con eso es acá lo más común del mundo pero lo más común del mundo es feo eso no está feo pero a mí lo que sorprende un segundo porque ahora yo no sé por qué tengo esto aquí caballero fue lo mejor que me pudo pasar porque ese es tan vaya en el que estuve por seis meses que no entendí vino en ese momento ahí fue donde llegué a este país ya la pasaba muy bien en américa muy bien nosotros hay los que hemos trabajado en américa tv sabemos que hay muchos años en américa amén de lo que sea o de lo que uno percibe después del lado acá porque estar estar es como estar en una burbuja de la que tú es impresionante cuando estás dentro de los espacios estás como en una burbuja donde tú la pasas bien donde tú te diviertes donde tú creas y cuando te sale tú te quedas sí y ahora que no me da nada para bajar de la manera en la que trabajamos lo que tú dices llegas a este país y estás en un sitio donde hay cámaras y hay cables no y donde la pasas bombas no hay trabajo lo que tú lo que tú lo que te gusta te damos por pasarla bien por explorar cosas mejores por hacer lo que sabes hacer exacto por hacer tu vocación exacto por 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 yo no sentía que hacían lo que sabiese porque yo no había hecho esto pero si sentía que me estaba beneficiando no estás aprendiendo cosas nuevas también y sobre todo y este personaje aquí cuál es ese es Lala Lala ese me encantaba Lala la que más Lala la que más apreciando cosas nuevas a Rache y la televisión en vivo que te genera un claro no voy a mi hija espérate ahora si me da una palabra que yo voy a decir oye que si quieres decir oye que si, dame un segundo dame un segundo eso no se le dice a las mujeres un segundo espérate ponchala saca de tu misma tabla roja saca de tu misma tabla roja saca de tu misma tabla roja eso no se le dice a una mujer recién parida mi amor mírame mírame que sé que me ves eliminado eso no lo hagas más nunca eso no se olvida a él se le fue es como un elefante ¿no? yo no sé vamos vamos Ferde entrenándote todo el tiempo entrenándote que ha abusado los actores son como los músicos si paramos yo llevo todo el tiempo que estuve de maternidad y cuando fuí el timón por primera vez de vuelta yo no sabía manejar como antes caballera no podía maquillarme y manejarme estás un poco olvidadiza a ti disculpa que todo día me tienes preocupado a ti no a mi me tienes preocupada no, te va a pasar te pasas mucho tiempo sin hacer algo y cuando lo retomas no tienes las mismas habilidades así funciona con todo si no te entrenas constantemente lo vas perdiendo no pierdes el talento pero si pierdes la habilidad de hacerlo más rápido ¿qué hiciste después que saliste de ahí? un momento disculpame quería preguntarte algo antes de salir de lo de Happy Hour ¿has vuelto a ver a Carlucho? no ¿nunca más? ¿has visto a más nadie del Happy Hour? no si, si como no Edgardo pero bueno no, no, actores, productores todos y nunca te dieron nunca te dijeron dicen que pudo haber sido por si, yo creo que si yo tengo mis criterios al respecto estamos hablando de grandes rasgos tengo mis criterios al respecto pero ¿y que piensas? ¿que crees que pueda haber sido? mmm no no lo quiero decir no se me olvidó se me olvidó no, porque son son, son temas eh ay en esta ciudad es tan importante todo menos el talento que es abrumador aquí todo es más importante que lo que tú tienes para ofrecer y entonces bajo esa circunstancia tampoco merece mucho la pena nada por lo menos para mí entonces ¿cuál tu crees que sería la solución? ¿hice de la ciudad? eso está haciendo esta edición no eh eh la ciudad tiene que crear que crear espacios y gente y si no la creas ¿qué haces tú? nosotros mismos como iniciativa también bueno ustedes lo conocieron ustedes lo conocieron este programa es el vivo o sea este programa es lo que uno dice no se puede hacer vamos a hacerlo caballero ahí está ya Michelle en el closet a mí literalmente que salga del closet no que no salga del closet caballero tú lo dirás jugando a mí me ha matado a mí me ha matado yo le acabo de mandar una foto a Cari le dije mire esta gente lo que está haciendo esta gente está en su closet en vivo para afuera si no lo hacen no se hace esto y si no hacen esto otra gente no lo ven y no se meten en su closet y nos vamos pagando nos vamos pagando pero es que todo el mundo no hace esto todo el mundo no desbarata su casa cuando va a tener un bebé yo no lo hago no lo he hecho todo el mundo me dice ¿por qué tú le sacas a un cari? yo no lo hago y mientras menos lo hago no es que paras bueno y si eres un bebé ¿qué más quiere que hagan? exacto que tú no haces cosas con él y si eres un bebé no si es duro pero es 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 una cosa así entonces cuando tienes la oportunidad y te das cuenta y miras para el lado y dices caballero lo que no importa es lo que uno da lo que uno transmite eso no es importante aquí hay otras prioridades entonces si tampoco vale la pena yo creo que a medida del talento perdido que hay en Miami hay mucha gente talentosa lo más triste es que se están yendo años importantes porque por ejemplo yo te veo a ti que te conocí desde que eras como una adolescente te veo tan joven te veo tan bella te veo tan talentosa con unos ojos preciosos con un pelo espectacular tuyo además que no son extensiones no tengo nada con las mujeres que tienen extensiones pero ¿sabes? sí pero estoy hablando de parte del tiempo de televisión pero tú tienes hay tantas cosas tantos dones que Dios te dio tantos dones que tú tienes y que eso esté subutilizado inutilizado y que se pierdan años importantes dentro de tu carrera realmente es difícil es jodido es jodido y sabes lo más jodido que nadie lo ve como tú lo estás viendo yo mantengo mi esencia porque a mí me gusta pero para estar donde puede estar la televisión yo siempre lo digo cuando hay un proyecto que la gente me llama yo digo caballero tengo unas nalgas postizas y tengo extensiones si las necesitan por si las necesitan siempre lo digo porque sé que desgraciadamente hacen falta que no se me limiten ni por el pelo rizado ni por las nalgas que tengo nalgas y tengo la plancha en la casa porque definitivamente es una línea por la que se va y si no tienes esos patrones esos escasos patrones pues tampoco puedes formar parte de mucho ¿No has pensado hacer un update de tu carrera enfocado en otra cosa? ¿De mi carrera? Sí, sí, de tu carrera por ejemplo yo estoy dando noticias no, sí no, no, sí, sí yo te digo la verdad por favor no te mientas no te voy a mientas la vida sigue pasando hay que atender además del tema espiritual y el tema de lo que nos apasiona otras cosas hay que trabajar para recuperar no hay un tiempo para a armar historias entonces a mí me ha comido esa velocidad me ha comido bastante y me he insertado en la dinámica de trabajar para vivir sí, capitalismo para pagar para pagar y para vivir y como es algo que nunca experimenté gracias a Dios anteriormente cuando yo estaba en la secundaria 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 caballero que ya tocaba ver qué carrera te voy a estudiar yo no sabía que yo iba a estudiar o sea, si a mí no hubieran aceptado en la ENAL yo no sabía que yo iba a ser y este país me ha ayudado a aprender cuántas cosas puedo hacer y eso a mí nunca me había pasado y me pasó exactamente igual cuando dejé trabajar en la televisión me quedé así y dije ay Dios, ¿ahora? ¿qué yo sé hacer? ¿qué yo hago? ¿quién soy? ¿qué hago? ¿cuáles son mis talentos? además de lo que hacía y eso ha sido fabuloso porque me ha dado mucha fuerza me ha dado mucha confianza y he crecido mucho lo que me parece es que por ejemplo en el caso de todos nosotros cuando yo veo actores que estamos desempleados yo digo somos artistas tenemos talento pero ¿cuál es nuestro oficio? no tenemos otro oficio entonces hay que ser yo recuerdo a ver porque Tomei, Amado Tomei es artesano en Cuba lo era o sea, yo no soy artesano yo no sé hacer nada con los hermanos yo puedo confinar uno tiene que tener un oficio porque si no te mueres de hambre y hay que llevar un plato de comida a la mesa y hay que pagar cosas literal, literal entonces yo creo que emigrar es un rodillo cuando no encuentras un entorno favorable a tu carrera a tu don y te obliga a armarte por eso te decía armarte de un oficio efectivamente porque en definitiva pero sin tiempo claro, pero en definitiva es algo sobre lo que hablo mucho artista es una palabra grande hay personas que se paran en los más encumbrados escenarios hay personas que exponen en las galerías más tremendas del mundo y nunca van a ser artistas hay personas que están en un surco recogiendo tomates para llevar la comida a la casa y van a morir siendo artistas en ese surco sabes? ser un artista es algo que está mucho más allá de que tú ganes un dinero a través de él exactamente es otra historia hemos dejado un poco de lado a nuestros amigos el chat hemos entrado en un tema realmente que nos toca, nos duele a todos es que si no lo hablamos nosotros nadie lo habla dice Amir González yo soy ingeniero que hago Google yo también dice Ana Margarita Suárez tu oficio es jamar me imagino que se sea con lieter sí, seguro pero no lo es no lo es es duro ¿qué estás haciendo ahora? estoy atendiendo a una hija estoy full time ¿quién lleva entonces la economía de la familia? en casa Cari ahora a dios gracias y hablando de Cari la Bernardo bueno te explico cuando yo llegué aquí yo trabajé con Cari fue en Cosa Nostra lo primero que yo hice fue producción en Cosa Nostra yo a Rachel no la conocía de Cuba nunca la vi en Cuba y conozco a Rachel por mi hermana Claudia viene Rachel y de un día veo creo que una foto o algo así y dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo conocí a Cari por dos años y medio y tú te acuerdas el día de mi cumpleaños que ustedes me invitaron a comer y les hice el cuento y dije ¿qué hace Cari con Instagram? Cari cero redes sociales cuando Cosa Nostra estaba en Myspace y Cari decía yo no entiendo nada, yo no sé qué y de repente Cari era activa Cari era la dueña de Instagram y posteaba cosas en Instagram y yo dije qué raro está esto Cari en Instagram y de repente dije ya lo entendí todo claro ella estaba en las redes poniéndose más jovencita cuéntame cuando tú llegaste acá ¿tú no llegaste casada? no yo llegué emparejada ah ok ahí me quedé yo porque yo la conozco desde Cuba desde antes de antes no entiendo nada qué pasó aquí yo me quedé con Rachel que venía emparentada el imperialismo y ya y de buenas a primeras la veo con Cari fue una sorpresa total ya es como yo lo veo así pero no tengo otra manera de de definirlo es como si ahora estuviera con con Antonio cambié de pareja totalmente absolutamente ¿habías tenido alguna relación antes con una mujer? jamás no solo relación no había tenido ni atracción nunca, jamás a mí me sorprendió más que cualquiera fue difícil asumirlo porque aunque uno lo cada día la sociedad se esfuerza en reconocer en brindar espacios sobre todo en educar a las generaciones mayores y a las nuevas generaciones en educarnos sobre este tema de la identidad de género del reconocimiento a otras sexualidades uno estar educado en una con una tradición judeo cristiana creas o no patriarcal fue difícil para ti asumir esta nueva sexualidad esto nuevo que le estaba sucediendo para Rachel fue difícil asumirlo fue una sorpresa no fue un problema pero si me me puso a pensar me replanteé mucho porque no entendía que estaba pasando como no era una preferencia anterior como no había tenido ningún tipo de de ejemplos ni siquiera dentro de uno pues a la cabeza uno uno exterioriza cosas pero por dentro siente otras cosas ni siquiera no podía engañarme a mí misma si hubo un al principio no al principio cuando las cosas son nuevas uno como que está más en el aire pero si hubo un momento donde dije que está pasando quien soy que me gusta que no me gusta como puede empezar a gustarme tanto el helado de chocolate si nunca nunca lo he comprado y si tuve ese entonces pero cada vez que iba a ese a esa sensación de de perdida de descubrir a esas personas que no conocía en mí me lo quitaba yo mismo me trancaba decía no te lo quites no te quites la posibilidad de sentir lo que estas sintiendo no lo hagas porque no es justo para ti porque eras tu pero no eras tu es todo lo que claro es un mundo pero fíjate no me estaba censurando estaba preguntándome estaba transitando por una experiencia exacto y cada vez que me iba a poner muy intensa iba a decir pero espérate pero hay que ver decía espera tu momento esto no es el momento vive vive ¿no? está pasando y está bien bonito no te lo quites por qué vamos a pensar está súper lindo no te lo quites no te quites la oportunidad de vivir lo que estás viviendo y así fui y fui y fui y fui y fui yo misma obligándome a pasarla bien obligándome a ser feliz obligándome a descubrir el impacto social para ti tu entorno tanto familiar como amigos como social porque tú tienes una vida pública ¿cómo fue difícil? ¿cómo asumiste eso a nivel social? ¿fue difícil? bueno para mí no porque nuestro entorno contribuye mucho a entender cosas claro no trabajo en una factoría no tengo nada con eso sino que quizás y los altistas son un hijo de más open money sí no fue nada muy alarmante ¿la familia? para mí lo más importante era mi familia que en este caso acá en Estados Unidos era muy cortico es mi hermana y mi mamá y bueno definitivamente no tengo que dar especificidades de eso eso fue muy simple fue igual para ellos llamativo sí porque de dónde viene pero pero es que eso no viene de ninguna parte caballeta eso no eso pasó y eso pasa y punto y y una vez que ellos supieron pues realmente no no lo he sufrido ¿has contado con su apoyo? totalmente qué bueno tu papá en Cuba también totalmente eso es súper importante a mí me encantó porque yo como decía vivir las experiencias de Rachel en Cuba con sus parejas y demás y cuando más feliz la vi fue con Karen sinceramente sí la verdad que sí te vi eras tú o sea verás libre a mí me encantó fue una cosa que me sorprendió es justo pero me encantó es una sensación de libertad que yo lo había experimentado es Rachel está haciendo ella bravo se las damos gracias claro pero esa relación me parece que hay como todas las relaciones ustedes han dado pasos importantes dentro de de las parejas eh eh homosexuales como marimonio ya tener un hijo sí sí cómo ha sido eso y también la gente cómo cómo lo ve y después me gustaría que nos contara un poquito del tema de de cómo 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 sea cómo sea uno decida de un paso y se casa ya eso es común ya el matrimonio hoy en muchos países es algo normal se ha puesto parte del día por suerte tener un hijo o sea planificar un hijo porque por lo general o lo más recurrente es que los matrimonios gay adopten ustedes cuando deciden cómo deciden tener un hijo ustedes dos tengo que pensar no hiciste la tarea no hiciste la tarea la verdad que no pensé que me iban a contar tantas cosas no pero a ver esto es una conversación una de las cosas del éxito que tiene este programa de que las personas vienen y se conectan es porque sienten que están sentados en la sala de su casa y estamos conversando o sea no creo que tampoco haya que preparar mucho una no no definitivo o sea a mí me llama la atención como dos personas deciden vamos a tener un hijo en circunstancias apípicas bueno cuando ya estudias y chequeas un poco cómo funciona no es tan complicado ok uno lo ve muy complicado desde fuera pero es que es distinto no es tan complicado como distinto no pero yo yo lo sabía bueno como se hace como hacemos como funciona cuando no lo estas pensando cuando no lo tienes como un proyecto no investigas de quien fue la idea yo creo que juntas lo juntas llego no recuerdo pero a que lo propone no oye porque no tenemos un hijo bueno eventualmente se estuvo hablando no es tan complicado pero tú decías que este problema era gozadera lo más gozadera que hacer un hijo tener un hijo como como bueno no se tanto gozadera con todas las cosas que están contando fue el primer gozadera pero como hogar de tía que si no se duerme que si no se quiere que si se te olvida manejar yo hace más o menos quiero cagarme de tía bueno el tema esta caliente porque tenemos mil personas conectadas y entre ellas entre Facebook y Youtube Bani Carmona que dice que nadie debe negarse a la felicidad así mismo y ustedes dos son dos hermosas mujeres que se aman formando una familia hermosa felicidades a las dos gracias abrazo Bani Bani besitos yo siempre he pensado eso uno esta donde y con quien se sienta feliz da igual el lugar y da igual la persona bueno pero cuéntanos como se hace un hijo de esa manera ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? señores existe en clínicas de fertilidad ok donde tu proyectas tu bebé o sea tu vas te haces análisis te haces todo un proceso si y existen bancos de espermas existen bancos como como decir una tienda online o sea donde tu eso es un dato importante porque había disculpenme había varias personas en el chat muchas personas en el chat preguntando quien era el padre señores no existe no hay un papá existe un donante un donante yo te voy a no voy a ocultar el nombre de la persona por un problema de respeto pero te voy a contar el caso de una amiga mía ella y su pareja decidieron tener un niño ella tiene un amigo gay y ella se auto insemino increíblemente con la esperma de su amigo ella se auto no tuvo relaciones con el otro ella usaron una jeringuilla y ella lo hizo la primera vez no le salió y a la segunda le salió si es lo mas recurrente normalmente las parejas de mujeres lo que hacen es buscar un amigo o alguien que no le interesa tener bebe o alguien que sea homosexual pero nosotros tenemos una familia no digo seria porque por eso no sea serio sino que realmente no nos interesa eso a nosotros no nos interesa tener el hijo a nadie nosotros nos interesa tener nuestro bebe yo imagino que eso al final en algún punto ese padre tenga la cosita de que déjame ver a mi hijo ¿sabes? es una posibilidad que pueda pasar y un riesgo que uno no debe correr si no le interesa bueno yo yo que también soy padre yo desde que soy papá la vida me ha cambiado o sea veo las cosas desde otra óptica y por lo general siempre pongo a mi hija por delante de hecho una de las cosas que me motivó a irme de Cuba fue mi hija fue el nacimiento de mi hija el no te preocupa y es una pregunta que muchos se hacen que un día esa criatura te pregunte ¿quien es mi papá? ok hay una historia para ella ok yo no voy a ocultarle nada a mi bebe existe una historia y la historia es que hay dos mamas que no hay papá y como mismo en esta facultad les explico a ustedes cómo funciona en algún momento les explicaré a ella cómo funciona ¡Bravo! existen familias ¡Bravo! de mamás solteras ¡Bravo! ahí existen familias de de dos hombres claro existen familias y cuando la mamá soltera va a la escuela con su nene nadie nadie pregunta dónde está el papá o quizás pregunta dónde está tu papá no vale es que estoy poniendo estoy poniendo la pregunta del nene no la no de la sociedad claro claro pero o sea cuando los niños le preguntan a ese nene ¿y tu papá? yo tengo dos mamás bueno yo no tengo mi papá yo vivo sola con mi mamá y tu papá yo no tengo papá yo tengo dos mamás yo creo que va a ser una niña de hecho muy afortunada de tener dos mamás y creo que los núcleos familiares no tienen sexo creo que los núcleos familiares se crean amén amén de que obviamente para procrear hay que tener una mujer no soy anormal pero ella va a tener una familia yo quiero aquí Lee Rodríguez parece dice no hay padres por favor acaba de entender hay dos mamás juntos lo entendemos eso debe ser no eso debe ser como otras personas lo estamos conversando si porque lamentablemente dice tiene que tiene que hacer un papá bueno hay un donante me encanta ponemos entonaciones a todo lo que pasa en el chat hay un donante el si no solamente las personas hay que entender el mundo se está pluralizando y hay que tener espacios para todos yo creo que lo más importante es la posibilidad de elegir uno elige su camino te quedas te vas trabajas uno no trabaja te compras un carro te compras otro y uno lo que tiene que hacer es consecuente con sus decisiones y en este país dice Nino Castillo Nino Castillo un músico amigo mío creo que te conoce también Rache dice H para todos y para ti Rache toda la comunicación del mundo y respeto por la calidad de ser humano que tienes gracias en este país que estábamos hablando ahorita que es tan es tan abrumador es tan rápido que uno lo que le queda es el momentito donde llega a la casa y ve la televisión con su con su con su compañero con su compañera que esos momentos son se atesoran tanto eh lo más importante es tener esa esa tranquilidad para echar para en mi caso por ejemplo que estábamos hablando antes de cómo estamos de cómo sufrimos el hecho de no ganarnos la vida como nos gusta o como queremos hay muchas frustraciones como sabemos y como podemos hay muchas frustraciones hay mucha mucha tristeza a veces y hay que tener muchas ganas y esas ganas salen de casa esas ganas salen del hogar y si el hogar no funciona si lo sabrás tú que 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 están luchando por tener el tuyo si no sale de ahí es muy jodido afuera y adentro jodido entonces eso no vale la pena no vale la pena por nada ni por las cientos de personas que pueden tener criterios ahí espantosos porque distintos no a veces son espantosos porque tenemos una llamada se cayó nos están llamando dice la producción que nos están llamando y quieren hablar son distintos son espantosos hola buenas noches me llamo hola buenas noches ¿cómo están? muy bien ¿cuál es su nombre? me llamo Yuleyci esta es la segunda vez que llamo ah pues bienvenido otra vez hay muchas gracias ¿quería decirle algo Rachel? si le quería decir que en esos momentos pienso que en ese tiempo en este país no hay mucha necesidad porque me parece que con la educación que tenemos en este país y y con el avance que tenemos yo creo que que tu niña va a ser tendecida de tener a dos mamás y y hay que darle amor a los hijos y enfocarse en ese tipo de cosas y no en los propias en la sociedad definitivamente gracias muchísimas gracias y y quería hacer una pregunta Liete ah estuve viendo una 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 creo que es una novela no sé algo así en Cuba que se llamaba Conciencia no sé si te recuerdas si como no es una serie es una serie es una serie y la serie es como que yo y mi esposo nos cuestionamos nos cuestionamos si es basado como que en tu vida personal porque también creo que emigraste a otro país no te comento esto es una serie que se empezó a robar en Cuba sobre los profesionales de la biología en el país y yo estaba viviendo ya yo estaba viviendo aquí en Miami y me llamaron para ofrecerme el personaje del biólogo que emigra y cruza la frontera con México y yo dije bueno tenía tantos puntos en común con mi vida que fue fue una una gran oportunidad hacerla entonces yo fui a Tijuana y rodé la serie mi parte de la serie en Tijuana wow oh mira porque me pareció lo dije a mi esposo yo creo que él no estaba en Cuba yo creo ya yo vivía ya yo vivía aquí en Miami oh ok gracias eh muchas gracias gracias por el apoyo nos encanta el programa y que tengan buenas noches gracias oye comparte y lucha tu anillo 300 dólares el anillo puede ser tuyo y la máquina de VX Power también ya cuando Nietel pase por esa silla vamos a hacerle más preguntitas y vamos a ponerlo ahí en 3 y 2 Rache bueno disculpa mamá no no dale porque aquí lo que hay en el chat es increíble Mercedes lee de Mercedes lee de Mercedes Mercedes ve muchas novelas mexicanas Mercedes le mandamos un beso y le damos la gracia por estar conectada con nosotros respetamos tu criterio te pedimos por favor que sigas escribiendo sí pero es muy curioso porque dice Mercedes dice no es un problema de dos madres lo que dije te imaginas una enfermedad si se enamora de un medio hermano que dice todos necesitamos saber de donde venimos sí pero nadie lo va a tener más claro que ella sí pero por ejemplo probablemente Mercedes no sepa de quién es su hijo pero yo sí sé de quién es la mía sí pero o sea puede ser que se enamora de un medio hermano del padre donante no mi amor eso está muy lejos eso no tiene que ver con Miami estás loco ah porque lo sacaste de otro país caballero eso es un banco literalmente es un banco mundial total es un catálogo que tú seleccionas no 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 pero además me imagino que eso tiene unos controles eso es espectacular que cogiste un rubio ojo azul caballero eso es espectacular de Noruega confiesalo mira las mamás que tienen treinta y tantos años y no se han conseguido una pareja a que amen y que les coopere no tienen idea de lo que se están perdiendo o sea es una bendición no existe que cogiste un rubio ojo azul en noruego o un mulatón del trófico un mulatón del trófico un mulatón del trófico caballero permiso necesito ir al baño otra vez hay una llamada en línea la tenemos nosotros gracias aló quien habla eso se va a poner peor ya se hola si buenas noches buenas noches quien habla oh mi nombre es Ivan quiero opinar sobre Jaime 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 no no Jaime Ivan 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 que muchacho como te haces Ivan con Ivan hablo en español my friend perdóname te puedo hablar en español gracias Ivan que quieres decir oh estaba observando el programa de ustedes y me alegro mucho que esa que esa muchacha pueda ser feliz con su pareja no y la pregunta que tengo es un poco ah para aclarar como o sea no quiero sonar un poco ignorante eh el amor es lo más grande que hay no por supuesto y son muy felices y me gustaría saber si ellas en un momento influirían si es un varón o es una niña influirían un poco en ah la decisión que podría su hijo o no acatar en un futuro ah hacia esa orientación sexual no si ok si 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 ustedes van a influir ustedes como pareja homosexual ok ok eh influiría en el futuro en la integración pero nosotros somos ok no no son normales ok eso es una eso es una preferencia no el hecho de que nosotros nos hemos enamorado habíamos decidido crear una familia no significa que que yo a mi bebé le voy a a proyectar ningún tipo de experiencia ni ningún tipo de patrón primero porque no la tengo yo no tengo ningún problema con los son absolutamente yo sencillamente me enamoré de una mujer pero no tengo ningún criterio desfavorable para otras familias ok o sea sería muy absurdo y sería muy egoísta y muy tonto a mi punto de ver dejarle a mi hija en este caso cualquier tipo de criterio que ella misma no va a hacer de acuerdo a sus experiencias ahí ahí quiere las respuestas naturalmente no para nada el problema es que el problema es que hasta que no se normalice gracias Iván eh muchas gracias Iván gracias por apoyarnos gracias por llamar no se normalice el tema eh siguen surgiendo preguntas eh raras preguntas raras que son demasiado profundas para la de ellos ricky martin y su esposo ricky martin y su esposo que todos saben que tienen adoptados niños y demás se dieron un beso públicamente delante de los niños hay gente que quiere demotarlos como si eso no fuera su familia si exacto si rachel una pregunta ¿qué le dirías ahora mismo a esta foto? esa eres tú ¿qué tú le dirías a esa niña hoy? si tuviera la posibilidad de hablar contigo siendo niña ¿qué le dirías? ¿qué le extraño? ¿qué? ¿qué le extraño? ¿qué? y yo que estoy embarazada ya ahora por todo o se pueden dar cuenta si la infancia yo creo que es lo más bonito que atesoramos para mí mi infancia fue o sea cuando yo yo tengo todas las fotos de mi familia las tengo yo para mí son muy importantes y y yo no yo no yo no recuerdo una etapa más feliz que cuando era bebé cuando era una niña yo tengo muy claro tengo esos recuerdos no recuerdo otra etapa en mi vida donde hayamos estado más felices en familia más juntos más más felices claro en el plato de Pedro gracias yo quiero afectar todas las dificultades que también es porque cuando uno viene de familias que funcionan que están estructuradas yo creo que los padres se encargan de que uno como niño no vea que no hay comida no vea las dificultades no vea las carencias esa linda te protege de tal manera y uno en su ingenuidad cree que vive de hecho vive en un paraíso mi hija sabe que papá vive fuera pero está trabajando o sea yo he estado presente en su educación y ella vive como en un mundo no conoce lo que yo padezco no conoce nuestras tristezas nuestras agonías lo difícil que se nos hace mantener la comunicación estar presente a mí para con ella entonces ella es feliz ella está en un mundo creado yo creo que ese niño que tú extrañas esa niña que te extrañas hoy pues es la voz de tus padres de tu familia total entonces te regalaron una infancia maravillosa que han hecho de ti la mujer que eres hoy si, si lo hicieron la verdad si lo hicieron mi infancia fue bien bonita y y bien nítida así justo así siempre nada mal siempre nada mal bueno el chat está la gente ha crecido tanto de la que la que yo conocía la que es hoy has madurado has crecido muchísimo Rachel la verdad te admiro tú también tú también todos tenemos que hacer bueno el chat está caliente 900 personas conectadas entre youtube y facebook ehh y déjame aprovechar timbre timbre bueno 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 sí siguen dale dale quien llamó a Café Béa que no me dijo nada no se si es Café Béa pero nosotros tenemos una sorpresita a la chica ajá ay que sea comida tocaron el timbre y se fueron por atrás la gente cuando nos abrió ¿En serio? De nuevo, igual que el otro día, está un poquito oscuro afuera, man. María, eso no funciona eso del timbrecito con la camarita. La persona va a revisar porque creo que nos están corriendo en una máquina. No, esta gente no lo paga. Quería aprovechar que no lo paga. Este no lo paga, este no lo paga. Quería aprovechar que tenemos chance porque casi siempre vienen estos programas que... Todo este tema de las redes sociales le ha dado la posibilidad a la gente de pensar que son muy inteligentes, de pensar que son muy bárbaros, de pensar que tienen todos los criterios y las razones correctas. Y siempre pasan los programas y después como consecuencia viene toda la avalancha de comentarios y de cosas. Y uno se queda con la sensación de que ya se acabó y de que ya no puede virar atrás. Entonces ahora usted me está diciendo que hay muchos comentarios y como conozco la calidad de lo que se puede decir, solamente quería aprovechar, estar en vivo ahora mismo y pedirle a las personas que sean respetuosas, no conmigo, que sean respetuosas para todo. Porque uno puede tener millones de criterios, uno puede tener millones de estilos de vida, cualquiera la que sea, la que usted escoja. Pero lo más importante es respetar lo que los demás escojan, respetarlo porque tenemos una sola oportunidad, respetarlo porque nos hace mejores, nos hace convivir en un ambiente más bonito, más limpio, más amable. Que sean amables, no tengan maldad, no le hagan mal a las personas, no vale la pena, no tiene sentido, no te beneficie a ti que estás sentado en tu pijama en tu sofá a hablar mal de mí, ni hablar mal de ninguna otra familia, solamente porque no la tienes tú. Entonces, solamente, aunque no estén de acuerdo, respeten, porque así se van a sentir también respetados ustedes. Y sentirse respetado y respetar es genial. Solo eso.